Entre los versos, entre los libros, sobre la muerte Que te presentas, que entres en tu mundo de romance, de amor, de apasionarse ¿Qué admiras de ti mismo, Gustavo Lara? Que soy muy terco, que me gusta mucho trabajar Terco, pero terco para bien, ¿no? Cuando sabes que es cuerpo y camino, le das y le das y le das Mira, yo platicando el otro día con artistas mexicanos que empezamos el mismo año ¿Cómo quién es? Como Ernesto D'Alessio, incluso, bueno, Linda también, salimos en el programa Cuando salió Charlie, el de Magneto, que salió haciendo ya como solista Y me decían, es que es impresionante que después de tantos años sigas tú Pues en este rollo, grabando discos, presentándote y todo Y ellos ya están casados y hacen a lo mejor otros negocios Este, y, y, mi sueño es de ese tamaño O sea, yo no puedo parar un sueño que, que me rebasa Que, que es mayor a mí Para mí cantar, componer, es como O sea, vamos, no es algo como una gripa Que te la puedas quitar con una pastilla Y reposando y con agua Claro, no, no Esto es una manera de respirar, de comer, de ir al baño, de todo Claro Cuando el Diento estaba en primero y Princesa en tercero, por ejemplo, ¿no? Ya, interesante, ¿no? Pues depende de los gustos ¿Tú cómo ves a Latinoamérica? ¿Con diferentes países diferentes gustos, Gustavo? Sí, mira, por ejemplo Ayer la canción que canté que se llama No le importó Que habla del aborto Este, en Argentina estuvo suena y suena Incluso hay, hay gente que me dice Está sonando ahorita en la radio que no le importó Este, y, y la canción que yo juraba que iba a ser un éxito allá Ya no funcionó Es, es rarísimo, ¿no? Todo depende del momento histórico Que tú llegues con tu historia El contexto, el contexto, es cierto O sea, porque la gente a veces no está como conectada Para, para profundizar tanto Quiere algo más, un poquito más superficial, ¿no? Es cierto Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Lara Y les mando todo mi cariño Toda mi música Y síganos a través de Mariela.es Pues bien Y no sao Lo Lo Esto Lo Lo Lo